Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, con Pai Segundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicí. Tengo un son que no lo puedo parar, sube a la cabeza, sabroso ni no lo puedo aguantar, que locura esa. Tengo un son que no lo puedo parar, sube a la cabeza, sabroso ni no lo puedo aguantar, que locura esa. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, con Pai Segundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicí. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, con Pai Segundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicí. Tengo un son que no lo puedo parar, sube a la cabeza, sabroso ni no lo puedo aguantar, que locura esa. Tengo un son que no lo puedo parar, sube a la cabeza, sabroso ni no lo puedo aguantar, que locura esa. El son cubano es como el rock, mientras más viejo más amor, está llegando en el salón, para bailar es el mejor. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, pero con Pai Segundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicí.